Hola a todos, mi nombre es Carlos del Castillo y estoy muy contento de recibir hoy este premio en nombre mío y de todo mi equipo de trabajo por esta película que hicimos, este cine de amor que queremos compartir con ustedes gracias a Jaime Duarte y a todo el equipo del festival, a todos ustedes participantes, muchísimas gracias, nos honran enormemente con este premio y espero que podamos seguir haciendo cine para todos y muchas, muchas gracias, de verdad estamos muy contentos.